¡Suscríbete al canal! ¡Yo le voto a este Ben! Pero no solo viene él, está Slash, Dragon y Dread. ¡Vamos! Como saben que vende Spriggan, pues lo meten en set y le quitan el honor de tener su propio empaque, Andy. ¡Au! ¡Ni siquiera parece este show! No puede ser asistente, pero para eso está la estapita y eso puso al celular feliz. ¡Ay, qué millón! Oye, oye, es que Spriggan merece sus propios empaques, ¿no lo crees? ¡Nomás se ve bien la locachona! Y aquí tenemos el Driver Octa, una vez más. El Layer, por supuesto, de Spriggan. Y el Weight, que es de Rubber. Y aquí tenemos todo el desglose de piezas. Son muchísimos en este paquetito completo. Pero miren esas estadísticas. ¡Híjole, todas saliéndose como siempre! ¡Qué barbaridad! ¡Son tremendos! Tenemos a Slash Dragon Metsu, doble O y Octa. Bastante bueno. Luego tenemos a... Con Blitz y Dimension Dash. Y su habilidad multispinning. Tanto el chip como la base giran en ambos sentidos. El peso, como dijimos, de Rubber. Y bueno, que es parte de Blitz. El dueño de Bahamut es un pintor. Es un artista como tú, Andy. Y el codiguito para que veas la serie legalmente con un BPN. Y el niñito llorando porque se creyó que Spriggan iba a ser de Aiga. ¡Es hora de abrir esta belleza de Spriggan! ¡Libera el poder! Un super práctico empaque que contiene un montonal de piezas chidas. Y, por supuesto, las estampitas para el Bailogger. Muchísimas. Tenemos el super instructivo para mostrarnos cómo poner todo básicamente. Sabemos que no lo entendemos. Pero... Es bonito coleccionarlos. Muchas estampitas, muchísimas, miren las de Bahamut. Y iremos directo con Octa, el driver de Ori Calcum. Pero ahora en su versión de Takara Tomy, verde limón, radioactivo. Que conserva las líneas en la parte de arriba para que Ori Calcum se aferre y tenga mayor resistencia a estallar. Y algo que me causa mucha curiosidad es que la punta tiene un pequeño granito. A diferencia del filo que tiene mi versión de Hasbro. Lo cual puede cambiar ligeramente el comportamiento de la punta. Ahora vamos con el disco doble O, originalmente de Chosets Aquiles. De mis discos favoritos también por el gran poder que te puede dar. Un tanto avalado, bastante pesado, es bastante chido. Sin duda es infalible para ataque y resistencia también. La base ahora es Slash. Con un color azul verdoso o verde azuloso. Supongo que las dos pueden funcionar. El punto es que se ve transparentoso, super cool y bonito. Me encanta esta base. Digo, tendrá mucho retroceso, pero es poderosa y tiene todo el espíritu de Palkiri. Después tenemos el peso Metsu con la Z, un volantito. Está bonito, me gusta. Manda el peso a contra de esquinas, lo cual puede ser bastante eficaz. Con ciertas bases. Tiene una forma bastante peculiar y simplemente el hecho de que sea una super Z, pues lo hace más épico. Ahora el chip dragón en un verde bastante chulo y bonito. Miren nada más. Este chip dragón en el color que lo pongan se ve bien. Sobre todo, me encanta cómo manejan esa sutileza y cambios de tono del verde para que resalte dentro de la misma gama de color. Y lo mejor de todo es que tiene sus dientes sanos y fuertes para sacar el máximo potencial del dragón. Slash dragón. Como todo combina en el mismo color, luce bastante chido. Obviamente sigue siendo raro y me saca de onda que no sea Valkirí. Como que dragón al estar lateral no cuadra tanto con el diseño triangular que tiene Slash. El color es super cool, se ve genial. Vamos a verlo con estampitas. Últimos detalles. Una estampa en cada ala y con eso le da el detalle final para que termine de resaltar. Los rayitos amarillos se ven super finos. Me gustó. Los colores bastante peculiares que no le sientan nada mal. Oigan, creo que mejoraron los dientes del dragón. Se siente muchísimo más potente que los otros. Así es como luce. Pues como que el verde radioactivo no combina con lo bonito de azul de arriba. Pero bueno, es todo psicodélico. De eso se trata este Slash dragón. De lado de Bajamut tenemos Orbit Metal. ¿Qué tal, eh? Es uno de los drivers más cool que ha habido. Sigue siendo bastante útil para resistencia y defensa. Y ahora el que sea de metal debe de aumentar aún más ese tiempo de giro y aguanta estallar. Y eso que estallara muy bueno en eso. Además el giro libre es bastante suave. Mucho más a comparación de la versión de plástico. Me gusta bastante cómo se ve ese contraste de lo plateado completamente nuevo. Después tenemos el Frame Wall. Ahora viene en un color morado para hacer juego con Valkish. De los frames más pesados que hay. Muy útil para cuestiones defensivas. Puede ser arriesgado porque raspe contra el suelo. Pero con la punta adecuada puede ser bastante, bastante útil. Luego viene el disco 7. Antes era de los mejores para cuestiones de ataque. Muy bueno en resistencia también. Un muy buen comodín casi para toda combinación. No tanto para defensa, pero el 7 se ve chido. Así que un 7 nunca. Está de más. Además dicen que es de la suerte. ¿No es cierto? Luego pasemos a la base. Dreads. Ya lo teníamos. Solo que ahora toda la parte de arriba es completamente dark. Con muchísimas irregularidades. Que lo hacen lucir mortal. Como Valkish debería ser. Por la parte de abajo sigue manteniendo ese color verde. Me parece que idéntico a su versión anterior. El morado estaba bonito. Pero este tiene la identidad que Valkish solía tener en Beyblade Force Evolution. Así que eso me agrada. Ahora viene el peso. ¡Yeah! ¡Uy, uy, uy! Y lo mejor de todo es que es... ¡Ruber! ¡Completamente! Miren qué maleabilidad tiene. Se mueve a más no poder. Es una gomita tal cual. Así que se supone que el disco tiene que brincarla también. Y por el aumento de fricción va a ser algo bastante complicado. Y debe aumentar muchísimo el aguante estallar del Beyblade. Sacrificas el peso, pero aumentas tu defensa. Una por otra. No todo se puede aquí. ¡El Gachinko Chip! ¡Bajamut! Este me encanta. El dragón así súper rudo, épico, darks, malévolo. El juego de negro con morado siempre se ve rudo. Y creo que era lo que identificaba a Valkish desde Evolution. Entonces, me alegra que al menos el Gachinko Chip sí lo haya incorporado. Esta saliente entra en uno de los huequitos. Tú decides de qué lado. Y ya. Pones el Gachinko Chip. Cerramos. ¡Y tan tan! ¡Dere! ¡Bajamut! ¡Yeah! ¡Pum, pum! Me gusta, me gusta cómo se ve lo moradito. Sí le hace falta. Le hace falta mucho más morado a la base. Pero bueno. Pero vamos a verlo con estampitas. ¡Pum, pum! Miren, esos detalles en morado con negro que le dan las estampas. Es lo que le hacía falta para que se sienta como un verdadero Bahamut. ¡Valkish! Me gusta bastante cómo se ve. Debo decir que no le puse las cuatro estampitas de arriba en los rayos. Porque me encanta cómo se ve ese dorado. Creo que contrasta demasiado bonito. Y lo hace quedar chulísimo. Comparado con la versión anterior. Pues sin duda me gusta más cómo se ve en oscuro. Se siente como uno de Hasbro. No se escuchan sus dientes. Pero creo que Gen hará un muy buen trabajo para que no estalle. ¡Ahí está! Ark. Valkish. Luciendo súper chido. Ahorita tiene esta silueta. Pero en cuanto llega a la mitad. Mucho más redondo. Y en teoría con mayor poder defensivo. Aquí tenemos la puntita de mi querido Spriggan. También Shondash. Mantiene los colores de Shu. Es el cabello de Shu en blanco. ¿Cómo sale la puntita? No, no es nada. Pero todavía no se gasta. Al menos aún tiene. Recordemos que tiene tres niveles diferentes. Que puedes cambiar girando hacia la derecha la puntita. Súper alta. La media. Y la baja. Cabe resaltar que es mucho más difícil de moverse. Ya no va a estar cambiando entre combates. Y se va a mantener en el modo que la coloques. Lo cual será bastante útil. Blitz. Ah, no, va a estar loco. Está muy loco chulo. Uf, se ve rudísima. Wow. Chido. Esto me gustó mucho. Le va bien el color negro, eh. Está muy potente esta cosa. Parece como un avión. No sé por qué. Como un cohete espacial, ¿sabes? Pero supo muy tecnológico. Si hubiera un Buzz Lightyear de Beyblade. Ocuparía este disco. Sí. Sin duda alguna. ¡Oh! ¡Está bellísimo! ¡LORD! ¡Friga! ¿Qué especializa? No, ma. Está mucho más bonito que Chosets. Sí. Digo, Chosets es genial, pero no, ma. No, ma. No atrevería hasta decir que este requío. A primera vista, Andy ha caído enamorada del Lord. ¿Ah, Dios? No, sí. Creo que yo también, ¿eh? Sí. Pelearemos por él. Con acentitos blancos a ver. Para ti ahora. ¡Oh! ¡Qué bonito! Y ahora tiene cara. No, ma. ¿Todo esto es Rubber? ¿Todo lo rojo? ¡Uh! No puede ser. Tiene un buen. No juegues, asistente. Rubber, metal, plástico, giro en ambos sentidos. Y además, tiene esa pequeña saliente de los dos lados que ejerce más presión sobre el disco para que no se desarme tan fácil. Algo así como un mini Kakusei. Este Spriggan lo tiene todo. Se la volaron. Uno piensa que ya no podrán superarse y no salen con esto. ¡Takara Tomy! Nuestros respetos infinitos. Y bueno, todo el dinero que te hemos dejado en todos los Beyblades ha valido la pena con los Spriggan. Ahora es tiempo de verlo con estampitas. ¡Ah! ¡Qué belleza! Está bien... O sea, no puede ser de otra persona más que de Shu esta belleza. Sí. Y es que aparte... ¡Ah! Se las ingenieraron muy bien para que se siga sintiendo como Spriggan. Pero todavía más intenso. Y dentro del Gachinko Layer System, lo cual es bastante, bastante chido. Está muy chido. No, ya estoy sorprendido con tanta cantidad de Rubber que aparte se ve súper bonito. Es un Rubber bien bello. Está bellísimo. Espero que no se desgaste, de verdad. Vas a tener que conseguir uno de colección, ¿eh? Para cambiarlo del lado, van a tener que sacar esta cosa. Esto se gira solo. Y ya no más le enchetas. ¡Qué creativos! Neta, se la vuelan, ¿eh? ¡Qué belleza! Entonces, la base gira en ambos sentidos y el chip también. Caben tanto en derecha como en izquierda y lo azul de Rubber. No, no es Rubber. Parece, pero no es. Falta alarma, no es Rubber. Falta alarma, no es cierto. Pero se ve súper bonito. Y mira, en lugar de peso, ya viene el metal incorporado en las hachas. ¿Sabes qué? Déjalo ahí. No me importa, se ve bien, no me molesta. Se ve fenomenal. No, no puedes. Ya sería mucho. Sí, no, no, no. Pero así como viene... ¡Tremendo! ¡Bárbaro! ¡Hermoso! ¡Espléndido! Saca más adjetivos. ¡Precioso! ¡Bellísimo! ¡Magnífico! ¡Esplendoroso! Sácate el diccionario porque no tengo más... No, va. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? A ver, enséyanos los dientes. Es como cuando te traen hacia el cuello. ¡Toma! Se ve hermoso. Se ve igual también muy parecido a Joseph's de lado. Así ya como viene con Blitz. ¡Guau! ¡Está súper padre! ¡Oh! ¡Quiero girarlo! ¡Quiero girarlo! Ok, ok. ¡Déjalo girar! ¡Quiero girar! 15 gramos. 25 gramos. 20 gramos. 59 gramos. 8 gramos. 24 gramos. 4 gramos. 14 gramos. 3 gramos. En conjunto... ¡4 gramos! Así que podemos deducir que Henn pesa aproximadamente un solo gramo. 19 gramos. 53 gramos. 7 gramos. 28 gramos para Blitz. 3 gramos. 20 gramos. 23 gramos para Lord Spriggan. 58 gramos. ¡Dragorn! Uy, sabemos que esa punta se mueve mucho al principio. Como que le está pesando demasiado, ¿no? Ándale, ándale. ¡Ahí está! Es como si este dragón proviniera de un bosque encantado. Uy, 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 ¿eh? El wow luce bastante en ese color morado. ¡Qué estable se ve este Beyblade! ¡Uy! ¡Con su ojo rojo mirándonos! Oigan, sí se ve rudo, ¿eh? El rojo le ayuda muchísimo al centro. ¡Andy! Uy, 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 ¿eh? Y eso fue un lanzamiento de nuestro lado. No, y míralo desde abajo también. Se ve épico. ¡Épico! ¡El señor Spriggan! Señor, para acá. Este ha sido el GT Triple Booster Set. Estos paquetes no fallan, traen piezas súper chidas, recoloreados, bastante bonitos. Y, bueno, el Beyblade exclusivo que es Spriggan, sin duda, ¡fenomenal, chicos! ¿Cuál de los tres es su favorito? ¡Oh, puedo sentir el poder! ¡Qué mano es este sujeto! ¡Spriggan! ¿No ves? Tienes el poder, Andy. Tú eres digna de este majestuoso poder. Yo soy digna de este, ¿eh? ¡Ja! Hola, amigos. ¿Con qué Spriggan? ¡Ja! Esos son rudos. No pude contra Chowsets la última vez. Estoy ansioso por enfrentarte. ¡Ja! Te veo en el campo de Botollo. ¡Ya hizo el reto! ¡Sin duda, Lourdes Spriggan! Causa emoción, sensación, como siempre lo ha causado. ¡Spriggan! ¿Es tu Spriggan favorito, entonces? Hasta ahorita, creo que sigue. Sí. Y miren que Requiem, Requiem estaba hermoso. Todos los Spriggan tienen lo suyo. Spriggan es como de los Bey's más épicos. ¡Por el momento, eso ha sido todo! ¡Visto, amigos! ¡Nos despedimos! ¡Y hasta el próximo video! ¡Vey! ¡Gracias por comentar y hasta la próxima!